Un cordial saludo de parte de la comunidad lingüística Pocomam en nuestro programa Aprenden Pocomam en casa. Cacapam, iniciamos. El día de hoy vamos a aprender los nombres de algunos juegos en el idioma Pocomam. Juegos que lo hacen los niños y también lo practican las niñas, ¿verdad? Hemos visualizado, hemos estado en contexto y en convivencia tal vez en algún momento con estos juegos, pero no sabemos cuál es el nombre que se le da en el idioma Pocomam. De esta manera es como vamos a iniciar nuestro programa. Veamos de qué estamos hablando. Acá estoy colocando la imagen del primer juego. Seguramente ya se recordaron en qué momento lo practicaron, en qué momento lo jugaron y con quiénes también lo hicieron. Para poder decir trompo en el idioma Pocomam, decimos sotú. De esta manera es como nosotros escribimos trompo en el idioma Pocomam. Lo voy a dejar acá para que ustedes visualicen la forma de la escritura de esta palapa. Este es otro de los juegos, seguramente ya se recordaron, ¿verdad? De en qué momento lo jugaron. Para poder decir barrilete en el idioma Pocomam, decimos sotú. En el idioma Pocomam, de esta manera es como nosotros escribimos barrilete. Lo voy a dejar acá para que visualicen su escritura. Ya se recordaron, ¿verdad? En el idioma Pocomam, en el idioma Pocomam, decimos sotú. En el idioma Pocomam, de esta manera escribimos pelota. Y en el idioma Pocomam, decimos sotú. Y en el idioma Pocomam, decimos sotú. Lo voy a dejar acá para que también visualicen su escritura. Lajanachchik onik relo. El otro juego es el siguiente. ¿Ya se recordaron? Para decir columpio en el idioma Pocomam, decimos columpio. En el idioma Pocomam, de esta manera, escribimos columpio. Lo voy a dejar acá, para que ustedes visualicen la forma de cómo se escribe en el idioma Pocomam. Lajanach chesakonik re re lo. Veanlo, el siguiente juego es este. ¿Ya se recordaron? Para poder decir yoyo en el idioma Pocomam, decimos columpio. De esta manera, es como nosotros escribimos en el idioma Pocomam, la palabra yoyo. Lo voy a dejar acá también, para que visualicen la forma de su escritura. El siguiente juego es más para niñas. ¿Ya se recordaron? ¿Ya se recordaron? En el idioma Pocomam, muñeca, lo hacemos de la siguiente manera. Lo voy a dejar acá, para que ustedes visualicen la forma de su escritura en el idioma Pocomam. En este momento, vamos a pronunciar tres veces cada uno de los juegos aprendidos. Iniciamos. Sutú. 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 ¿Qué significa? Ja. Trompo. Muy bien. Papalot. 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 Hasreder. ¿Qué es? Excelente. Barrilete. Muy bien. Tolaj. 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 ¿Qué significa? Hasreder. Haram. Pelota. Muy bien. Chilinticot. 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 Hasreder. ¿Qué juego es? El columpio. El columpio. Muy bien. Sum. Coigual. Sum. Coigual. Sum. Coigual. Coigual. Hasreder. ¿Qué era? ¿Qué? Yo-yo. Muy bien. Muy bien. Ischon. Coigual. Ischon. Coigual. Ischon. Coigual. Hasreder. Coigual. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué significa? Muñeca. Excelente. Heelore. Karekor. Ho. Na. Ha. 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 En estos momentos solicito que su persona vuelva a repetir tres veces cada una de estas palabras aprendidas. Iniciemos a captar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por haberse quedado en nuestro programa Aprendo Pocomón en Casa. En estos momentos vamos a recordar algunos conocimientos aprendidos en la clase anterior para poder asociarlos con el contenido que hemos aprendido. En este momento estoy hablando de los artículos en el idioma Pocomón. ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos recordado dos artículos aprendidos en la clase anterior, lo que es Hanaj, que es un, uno o una, y La, que es el o la, dependiendo de lo que nosotros estemos señalando o estemos, o queremos indicar, ¿verdad?, en el idioma español. Veamos cómo vamos a asociar en estos momentos estos artículos con los conocimientos que hemos aprendido hace un momento. Iniciemos. Vamos a asociar un artículo con tres de los juegos aprendidos. Para que ustedes vean de qué manera vamos a ir formando pequeñas frases en el idioma poco más, ¿verdad? Y de la misma manera vamos a hacerlo con el artículo La. En la arca un ángulo saci oreglo La. Kakapta. Iniciemos. De esta manera es como estamos asociando y relacionando los contenidos aprendidos más los que se están añadiendo para ir formando pequeñas palabras o frases en el idioma. En estos momentos nuevamente vamos a pronunciar tres veces cada una de las palabras asociadas con el artículo Kunach. Iniciemos a captar. De esta manera es como estamos practicando una, dos, tres veces. La pronunciación de cada una de las palabras que se está aprendiendo en el idioma Pohomán para que de esa manera se nos haga fácil el aprendizaje del idioma. La pronunciación de cada una de las palabras que se está aprendiendo en el idioma Pohomán para que de esa manera se nos haga fácil el aprendizaje del idioma Pohomán. La muñeca. La chelinticot. La chelinticot. La chelinticot. La chelinticot. Nosotros vamos a enseñar que el aprendizaje del aprendizaje del aprendizaje. Ahora voy a solicitar nuevamente que ustedes me acompañen en la pronunciación dos veces de cada una de las palabras ya aprendidas. Hagamos. La chilindicot. Lo están haciendo muy bien en la pronunciación de cada una de las palabras. En este momento nuevamente solicito que usted vuelva a repetir la pronunciación de cada una de las palabras, pero de forma individual. Lo vamos a repetir tres veces. Iniciamos. Cacapta. 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 para poder decir y cocer en el idioma poco más decimos ojo nick y en arcoña lo voy a dejar también acá para que visualicen la forma de cómo se escribe en el idioma poco más de malo jake malo jake malo jake para poder decir en el idioma poco más el verbo reunir decimos malo lo voy a dejar nuevamente ahí para que ustedes visualicen la forma de escritura y la pronunciación en el idioma poco más para poder decir el verbo saltar en el idioma poco más decimos que están y en coña por el hecho de la película ni lo voy a dejar acá para que observen la escritura de este verbo la gana con nick y janec amante chavohat de la guan nick su unic su unic su unic su unic y en kawk illa buenísggaideck y lo voy a dejar acá para que visualicen también la escritura de este verbo y en la qonika que queremos que se hagan a esos tablarinos que vivan por otro punto de vista De esta manera es como yo les traigo a ustedes algunos verbos en el idioma Pocomam. Recuerden que el tema del día de hoy es Konik Také, que son juegos en el idioma Pocomam. El verbo Konik es el verbo jugar, ¿verdad? Entonces, que vienen asociados con el tema que estamos viviendo. Cuando se�ionan en loscentes, ponen como en el tiempo que tenemos en el tiempo que vamos a hacer, Konik Také. Konik Takre. Que es konik en el idioma Pocomam. ¿Cómo se llama en el idioma este verbo? Ah, muy bien. Sí, es el verbo coser. Muy bien. ¿Cómo decimos en el idioma español el significado de malojiq? Muy bien, reunir. Así es. Así es como se dice. ¿Cómo decimos este verbo en el idioma español? ¿Cuál es el significado? Ah, excelente. Muy bien, lo han hecho muy bien cada uno de ustedes, los que están visualizando este programa, en la pronunciación de cada uno de los verbos, y también el significado que tiene cada uno de ellos. En estos momentos vamos a aprender la conjugación de verbo en el idioma kokomán del verbo oníq. Para poder decir juego en el idioma kokomán, decimos kink oná. Y en el idioma kokomán, decimos kink oná, decimos kink oná, decimos kink oná, decimos kink oná, decimos kink oná. De esa manera es como estamos aprendiendo la conjugación de este verbo jugar en el idioma kokomán. np行 oná, decimos kink oná, decimos kink oná, decimos kink oná. Nosotros jugamos, nosotros jugamos. Para poder decir, nosotros jugamos en el idioma Pocomán, decimos CACUNA. En Conyazgur de Chagulat, ¿ya? Lo voy a dejar acá para que lo visualicen. Para poder decir, ustedes juegan o juegan ustedes en el idioma Pocomán, decimos CACUNAZGUR. Para poder decir, juegan ellos o ellas, en el idioma Pocomán decimos CACUNAZGUR. De esta manera es como nosotros conjugamos el verbo CONIC, el verbo jugar, en el idioma Pocomán. Si visualizan, son seis personas con seis personas gramaticales por el cual nosotros conjugamos este verbo. En este momento solicito que repitamos una vez más la pronunciación de cada uno de estos verbos en el idioma Pocomán. Iniciemos. CACUNAZGUR 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 Vamos a decir otra vez. CACUNAZGUR 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 No cambies de canal, en breve regresamos nuevamente para poder seguir con nuestra enseñanza del idioma maya pocomán. ¡Gracias! ¡Gracias! En estos momentos vamos a formar pequeñas frases en el idioma pocomán con los conocimientos que hemos aprendido. Acá estoy colocando algunos pronombres que hemos aprendido en la clase anterior. Estos nos van a servir para poder realizar las frases en el idioma pocomán. En el idioma pocomán, en el idioma pocomán, ya se recordaron cómo decir yo en el idioma pocomán. la hanachis a ori ve hát 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 se pusila títrké kastirenda han de haram pankachlam hát hede de karekon hát chets irsa cha tún la hanachis a ori ve hoh hoh kastirenda han de haram la ori hoh pankachlam lo está haciendo muy bien hoh significa nosotros hoh hát 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 de esta manera es como ustedes están fortaleciendo los conocimientos aprendidos conforme la práctica ¿verdad? hát hát esto lo voy a utilizar para poder formar las frases en el idioma pocomano hát 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 recuérdense qué significa en el idioma pocomán y vean qué relación va teniendo con lo que estoy colocando en el idioma pocomán y vean qué relación va teniendo con lo que estoy colocando su turno es la taza serán a la gente lo hagan tijana sanchet y concorre y concorre y concorre al mundo car y con a su turn ranking con a su turn ranking con a su turno baja caramba cash lamp yo y otro yo juego tronco podemos decirlo de esta manera al fin con a su turno a la ganache casa en amante ron tijan lula hat hat y con a la castra grande para no recuerden que quiere decir tijona ya vía gol hat y con a ya vayan formando que es lo que quiero dar a entender hat y con a la amante la soporiclo ru que pues la casa de ru que de un recuérdense que esta palabrita al book significa con amante la joven la también recuérdense que es en el idioma español la y amante la soporiclo hemos formado nuestra segunda frase en el idioma poco mamá veamos y también como repitamos la pronunciación de esta segunda frase tu juegas con el yo-yo muy bien el área calicorna tu juegas con el yo-yo para poder decir tu juegas con el yo-yo lo decimos en el idioma poco mamá ssara y la puntilla la 007 la gana che corcoric la rosh corco dica una fron t y abam amante las echi'o reqlo se poteca strahand de caram qa hkuna recuerden que quiere decir la palabra de esta manera es como estamos formando nuestra tercera frase en el idioma un poco más veamos nosotros jugamos pelota nosotros jugamos pelota de esta manera hemos formado nuestras pequeñas frases con los conocimientos que hemos aprendido ahora solicito que usted me acompañe a repetir tres veces cada una de estas frases en el idioma poco se capta iniciamos la segunda ¡Charticona Dú La Sumgóywal! ¡Charticona Dú La Sumgóywal! lo hizo muy bien en la pronunciación de cada una de estas frases en el idioma nuevamente solicito que su persona de forma individual repita cada una de estas de estas frases en el idioma poco más tres veces iniciamos a captar y y y Oh, la kamaneksha o antroti. Muy bien, buen trabajo. Hicieron muy bien en la pronunciación de cada una de estas frases en el idioma Pocomán. De esta manera es como nosotros estamos aprendiendo el idioma Pocomán. Agradezco nuevamente a cada uno de ustedes por haber visualizado nuestro programa Aprendo Pocomán en casa. Vamos a finalizar con nuestra enseñanza del día de hoy. De esta manera es como nosotros estamos fortaleciendo esos conocimientos que ustedes están adquiriendo en el transcurso de este desarrollo de este programa. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!